Voy a estar compartiéndoles en este video la compra semanal que voy a estar realizando en la tienda de Walmart. Tendremos dos bonos vigentes en la aplicación de iBota, verifiquen. Yo tengo uno de 10 dólares y otro de 5 dólares. Voy a tratar de completar ambos bonos. El número de ofertas que le requiere para que le den ese monto de dólares es distinto para cada cuenta, así que verifiquen cuántas les requiere a ustedes. En mi caso yo voy a estar tratando de completar 15 para ganarme esos dos bonos. En esta cuenta que voy a estar utilizando me pide un máximo de 15 ofertas, uno de los bonos que es el de 5 dólares. Entonces si yo hago 15 ofertas me va a calificar para los dos bonos, el que me requiere 10 y el que me requiere 15. Y debería recibir 15 dólares adicionalmente a los reintegros de cada oferta por separado. Si voy a estar utilizando algunos cupones de los INSER hoy, la mayoría de ellos llegaron la semana pasada, pero les voy a dar muchísimas opciones con productos que no requieren ni siquiera cupones o que pueden utilizar cupones impresos. Así que si están tratando de completar un bono, este es un video que les va a ayudar muchísimo. Y si no, pueden hacer cada oferta por separado. Igual hay muchas ofertas que nos quedan gratis y algunos productos incluso con ganancia o a bajo costo. Entonces bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. No sin antes recordarle que todos los links de todas las aplicaciones que voy a estar utilizando en este video, que van a ser iBota, Checkout 51 y ChopKix, todos los links de las aplicaciones los van a encontrar en la descripción del video. Y acá en pantalla van a encontrar mis códigos de referencia. Si gustan utilizarlos al momento de la descarga, adicionalmente cada aplicación da bonos de bienvenida una vez que ustedes escaneen sus primeros recibos. Tanto a ustedes como a mí por haberlos referido, así que les agradezco muchísimo a todas esas personas que utilizan mis códigos de referencia para registrarse. Comencemos entonces con el video del día de hoy. Voy a comenzar con dos ofertas que voy a estar haciendo en cosméticos de Olme, que nos quedan gratis y con ganancia. Una de ellas es en estas sombras para ojos, que cuestan 6 dólares con 97 centavos. Específicamente el color este de acá, el número 20, está calificando para dos ofertas de iBota. Solamente este de acá, este color. Esto lo escaneé y solamente está calificando para uno. Cuestan 6.97. Vamos a utilizar un cupón de 3 dólares en productos para los ojos, que vino en el safe del 2 de enero. Después del cupón pagamos 3.97, pero vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de iBota porque está calificando para dos reintegros. El de 3 dólares en cosméticos para los ojos y también está agarrando este para cosméticos de la cara. El límite de la oferta es 3, pero yo me voy a llevar solamente uno solo. También me voy a llevar uno de los cosméticos de la cara, que va a ser este corrector de acá, que cuesta 6 dólares con 78 centavos. Para los cosméticos de la cara recibimos este cupón de 4 dólares en el mismo insert, el safe del 2 de enero. Después del cupón pagamos 2 dólares con 78 centavos, pero vamos a estar recibiendo 4 dólares de la aplicación de iBota. Igual la pueden hacer 3 veces, pero yo la voy a estar haciendo solamente una vez. Así que después del cupón y del reintegro de iBota, nos queda gratis más una pequeñita ganancia como de 1 dólar con 22 centavos. El siguiente producto que voy a agarrar son estos Sensodyne. Cuestan 6 dólares con 42 centavos. Yo me voy a llevar este específico de acá. Voy a utilizar este cupón de 1 dólar 50 en cualquier producto de Sensodyne, excluyendo el de 0.8 onzas. Que son los de la sección de viajero. Este cupón vino en el safe del 2 de enero. Después del cupón pago 4 dólares con 92 centavos, pero la aplicación de iBota tiene un reintegro para ellas de 2 dólares. Así que después del reintegro y después del cupón me quedan por 2 dólares con 92 centavos. No es una compra que quede gratis, pero la verdad es que conseguir estas pastas de dientes es un poquito difícil. Conseguirlas a buen precio y son las pastas dentales que estoy usando actualmente porque estoy teniendo muchísima sensibilidad en los dientes. Entonces, bueno, voy a aprovechar que reintegro en iBota para conseguir esta a mejor precio. Mejor que pagarla a precio regular. Estas lociones de Nivea cuestan 5 dólares con 84 centavos. Ya esta oferta la he hecho en semanas anteriores. Pueden agarrar una de ellas y utilizar un cupón de 2 dólares, pero ya sean los que estuvieron disponibles para imprimir en cupos.com o los que vinieron en el SmartSolfe en 2 de enero. Después del cupón pagamos 3 dólares con 84 centavos, pero la aplicación de iBota nos regresa 2 dólares en cuenta por ella. La oferta está a punto de expirar, así que verifiquen cuando alguien hacer esta oferta según no esté disponible. Después del cupón y el reintegro de iBota nos quedan por 1 dólar con 34 centavos. Estas aspirinas de San Josep cuestan 4 dólares 37. Hay un cupón de 2 dólares en la compra de uno de estos productos que vino en el SmartSolfe el 5 de diciembre. Si lo tienen van a pagar 2 dólares con 37 centavos, pero la aplicación de iBota nos está regresando 1 dólar 50 por ellos. Así que después del cupón y del reintegro de iBota nos quedan tan solo por 87 centavos. Ahora, si no tienen ese cupón, pueden pagar los 4.37 y luego enviar su recibo a la aplicación de Coupons.com para recibir 1 dólar de cashback y a la aplicación de iBota para recibir 1 dólar 50. Les viene quedando 1 dólar 87, un poquito más caro porque el reintegro de Coupons.com es menor que el valor que tenemos del cupón de los INSER, pero bueno, si es un producto que necesitan o están tratando de completar un bono pero no tienen el cupón, esta es una buena opción también. Otra oferta que pueden realizar, que es bastante sencilla y de hecho no necesitan cupones, es en los productos de Band-Aid. Cualquiera de estas dos son los más económicos que estoy consiguiendo acá en la tienda por 2 dólares con 24 centavos. Y iBota tiene un reintegro de 1 dólar para ellos. El reintegro es límite de 3, si ustedes quieren pueden agarrar una sola y les quedaría después del reintegro en 1 dólar con 24 centavos. Pero también hay un bono de 50 centavos cuando ustedes compran dos productos. Pueden ser dos productos iguales o pueden ser dos productos distintos. Entonces, suponiendo que compren dos iguales, por los dos serían 4 dólares 48, recibirían de iBota 1 dólar por cada uno y aparte 50 centavos de bono. Así que les vendría quedando los dos productos en 99 centavos cada uno. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, comprando uno solo, comprando los dos para completar el bono, o incluso lo pueden hacer como yo lo voy a estar realizando porque quiero agarrar el bono pero quiero completar dos ofertas diferentes. Entonces, de los otros productos que están calificando para ese bono son los productos en Neosporin, que no consigo ninguno a bajo precio. Creo que los más económicos cuestan casi 5 dólares. Entonces, me voy a agarrar uno de estos de Band-Aid, que son estos de acá y cuestan 3 dólares con 82 centavos y creo que es un muy buen producto para tener en la casa. Entonces, me voy a llevar este en vez de llevarme dos de los Band-Aid. Me voy a llevar uno de estos por 3 dólares con 82 y una de las curitas por 2 dólares con 24 centavos. Vendrían siendo 6 dólares con 6 por los dos productos. Voy a pagar esto, pero voy a recibir un dólar de iBota por este producto, que vendría siendo este reintegro, y un dólar por las Band-Aid. Son dos reintegros distintos, así que voy a estar acumulando aparte dos ofertas para el bono de iBota, el bono como tal. Y aparte, como estoy comprando dos productos distintos de Band-Aid como tal, también voy a recibir 50 centavos de bono por esta oferta. Entonces, en total recibiría 2 dólares 50 entre las dos ofertas y el bono, y estoy acumulando dos ofertas para el otro bono de iBota que quiero completar, que es este de acá. Estos bonos de acá. Se acumularían dos ofertas porque son dos ofertas distintas. Entonces, después del bono y después de los dos reintegros, me vienen quedando cada producto por un dólar con 78 centavos, que para este producto me parece un excelente precio. También lo pueden comprar de forma separada, simplemente si quieren agarrar solamente este producto, les vendría quedando en 2 dólares 82 después del reintegro de iBota. También pueden llevarse una de estas salsas, las que dicen Dipping. Califican para un reintegro de un dólar en la aplicación de iBota. Está a punto de expirar, revisen antes de hacer esta oferta. Después del reintegro de la aplicación, nos quedan por 98 centavos. Pueden agarrar cualquiera de estas variedades o incluso pueden revisar los otros sabores que están disponibles. En iBota hay otros reintegros similares para esa misma marca, pero de los que estoy encontrando, la más económica que me está calificando, vendría siendo esta de acá. Pueden agarrar cualquiera de estos sobrecitos de atún. Hay unos que cuestan un dólar y hay otros de un dólar con 8 centavos. Yo me voy a llevar esta semana este de acá por un dólar con 8 y iBota nos está regresando 25 centavos por ellos. Si compran el de un dólar, le vendrían quedando 75 centavos. Esta es una oferta buenísima que pueden realizar si tienen cupones de los inserts. Y es en los productos de Stevia. Tenemos estos que cuestan 3 dólares con 48. Yo me voy a llevar uno de estos y uno de estos por 3 dólares con 83 centavos. Por los dos vendría siendo un total de 7 dólares con 31 centavos. Tenemos este cupón de 4 dólares en la compra de dos productos de esplenda que vinieron en el Smart Source del 2 de enero. No los excluye estos de acá, entonces podemos utilizarlos para ellos. Después del cupón vamos a estar pagando 3 dólares con 33 centavos. Pero en iBota hay dos reintegros para los productos de esplenda. Está este de 2 dólares que califica para este de acá y este que es para los Monk Fruit que calificaría para este de acá. Entonces son dos reintegros distintos. Recibimos un total de 4 dólares de la aplicación de iBota. Nos vienen quedando estos dos productos gratis más una ganancia de 69 centavos. Y además estamos acumulando dos ofertas para el bono porque son dos ofertas distintas. Esta otra oferta bien facilita que pueden realizar, tampoco necesitan cupones, son estos Gatorade Zero Protein. Cuestan 1 dólar 78 centavos, pueden agarrar cualquiera de ellos. Y iBota nos regresa 50 centavos. Esta oferta es límite de 5. Después del reintegro nos quedan por 1 dólar con 28 centavos. Para esta oferta vamos a utilizar la aplicación de Chop Kicks. También ese link de descarga lo dejaré en la descripción del video y acá en pantalla les dejo mi código de referencia en caso de que no la hayan descargado. Esta aplicación nos está dando estas bebidas gratis. Vamos a pagar 1 dólar 98 por cualquiera de los sabores, las de Splash, y luego vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de Chop Kicks para recibir 500 Kicks. 500 Kicks equivalen a 2 dólares. Así que después del reintegro de Chop Kicks nos queda la bebida o las 6 botellitas que vienen en este empaque gratis. Para enviarlo también es bien sencillo, simplemente le dan aquí donde dice enviar recibo. Acá antes de comprarlo siempre les recomiendo que escaneen. Aquí les aparece un botón, ya a mí no me aparece porque ya yo lo hice, pero les aparece un botón de escanear y por escanear también les dan KICK. Aparte de que le dan KICK, así se aseguran de que el producto que ustedes están comprando si califica para los reintegros. Entonces escanean acá y luego le dan aquí donde dice enviar recibo y ahí le toman una foto a su recibo y esperan a que ellos lo prueben. Esta aplicación sí tarda un poquito más en aprobar los recibos, pero generalmente en 1 a máximo 5 días ya ellos le dan respuesta de esos KICKs y esos puntos después los pueden cambiar por GIF, por GIF, GIF, GIF. Otro producto gratis también con la aplicación de Chop KICKs son estas bebidas de Welch. Específicamente las que dicen diet, el sabor cranberry y el sabor concord califican para dos reintegros distintos de 700 KICKs. 700 KICKs equivale a 2 dólares con 80. Para saber a cuánto equivale dividan la cantidad de KICKs entre 250. Entonces recibimos 2 dólares 80 por cada uno, nos vienen quedando gratis. Aparte hay KICKs por escanearlos, ya les dije que deben escanear los productos para que sepan que sí califica. Le dan aquí al botón de escanear y buscan el código de barra y escanean su producto. De esta manera no solamente reciben puntos adicionales, sino que se aseguran de que su producto sí califica para los reintegros. Lo siguiente que me voy a llevar son estos portaminas de BIC. Cuestan 2 dólares 64 centavos. Vamos a llevar dos de ellos, por dos de ellos serían 5 dólares con 28 centavos. Vamos a pagar esto, pero iBOTA nos va a regresar 2 dólares por comprar dos. Deben comprar dos para poder recibir la oferta. Entonces después del reintegro de iBOTA nos queda cada uno por 1 dólar con 64 centavos. Si son productos que ustedes necesitan, en mi caso yo los uso para hacer mis videos. Con esto es que yo hago mis apuntes y prácticamente cada vez que voy a la tienda los voto. Entonces para mí es un excelente precio. O si tienen niños o se necesitan para completar un bono, ahí tienen otra oferta facilita también que pueden realizar. Otra oferta muy fácil para realizar y sin copones es en las tarjetas de Hallmark. Buscan la sección donde están las tarjetas de 98 centavos y agarren 3 de ellas. Yo escogí estas 3. Por 3 de ellas vendría siendo 1 dólar con 84 centavos. Vamos a pagar esto y vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de iBOTA. Me están calificando para 2 reintegros. Uno es de 1 dólar cuando compro 3 y el otro es de 10 centavos en cualquier marca de tarjetas de felicitaciones. Así que después de los 2 reintegros me quedan las 3 por 1 dólar con 84. Vendría siendo como 61 centavos cada una. Yo sé que muchas veces las conseguimos gratis, por ejemplo, cuando vamos a CVS. Pero bueno, esta es una oferta que les puede ayudar a completar sus bonos porque estamos acumulando 2 ofertas para el mismo. Esto califican como 2 ofertas distintas. Esta es otra oferta que pueden realizar si ustedes acostumbran a consumir este tipo de leches vegetales. Cuestan 2 dólares 78, estas de Silt. Y están calificando para 2 reintegros también. Si ustedes tienen este de 10 centavos en cualquier marca de leche y también tienen este de 50 centavos en las leches de Silt, van a recibir ambos reintegros, recibirían un total de 60 centavos y además están acumulando 2 ofertas también para el bono. Me quedan apenas 33 minutos para hacer esta oferta, pero a veces las vuelven a resetear. Así que revisen si ustedes las tienen. Esta es una excelente oferta. Y nos quedan por 2 dólares 18 después de los 2 reintegros. O si prefieren pueden agarrar esta de A2 Milk, que cuesta 3.58. Y Aybotta nos regresa 1 dólar por ellas. Nos vienen quedando en 2 dólares 58. Siguiente oferta son estos yogur de la marca Chobani. Cuestan 1 dólar con 12. Pueden agarrar estos de acá o pueden agarrar estos de acá, que son un poquito más costosos, cualquiera que ustedes prefieran. Yo en este caso me voy a ir por estos, tienen 1 dólar con 12. Vendría siendo 5 dólares con 60 por 5 de ellos. Voy a estar utilizando un cupón de 1 dólar en la compra de 5, que vino en el Smart Source del 2 de enero. Después del cupón vamos a pagar 4 dólares con 60 centavos, pero la aplicación de Aybotta nos está regresando 1 dólar cuando compramos 5 de ellos. También está a punto de expirar, así que como siempre escaneen antes de hacer la oferta para que se aseguren que esté disponible. Bueno, recibimos 1 dólar de esta aplicación y además, si ustedes tienen la aplicación de Chicago 51 y también quieren enviar su recibo a esa aplicación, también tiene un reintegro de 1 dólar en 5. Así que después del cupón y de los reintegros, tanto de la aplicación de Chicago 51 como de la aplicación de Aybotta, nos vienen quedando los 5 yogur en 2 dólares 60, que vendría siendo como 52 centavos por cada uno. Esta es otra oferta también bien fácil que pueden realizar en los productos de Trident. Cuestan 1 dólar con 12 cada uno, vamos a agarrar 2 y Aybotta nos regresa 1 dólar con 12, así que nos quedan en 1 dólar con 12 los 2 después del reintegro, porque es un reintegro prácticamente compra uno y lleva uno gratis. Bueno, por acá les dejo estas ofertas, muchas de ellas son ofertas muy fáciles que pueden realizar incluso sin usar cupones, así que si necesitan completar un bono, aquí tienen muchísimas ofertas, les dejé casi creo que 20 opciones distintas y algunos productos también gratis con la aplicación de Shopkins. Así que aprovechen esta semana, que es una semana excelente para componer acá en Walmart, voy a escoger los productos que voy a estar llevándome, porque no me los voy a llevar todos, yo solamente necesito 15 ofertas máximo para recibir los dos bonos que tengo. En esta cuenta me requiere 15 ofertas para que me den 5 dólares uno de los bonos y el otro 10 ofertas para que me den este de 10 dólares. Estos bonos varían por cuenta, así que verifiquen cuántas ofertas ustedes les piden, pero cada oferta que haga les va a contar para los dos bonos, así que para recibir ambos yo tendría que recibir, redimir máximo 15 ofertas, que es lo máximo que me requiere el bono de 5 dólares. Entonces yo voy a estar recibiendo, aparte de todos los bonos que ya les comenté en el video, 15 dólares adicionales por estos dos bonos. Entonces al final les digo cómo me quedó la oferta, pero voy a escoger las 15 ofertas que voy a estar realizando, valga la redundancia, y les dejo saber al final del video cómo me fue con los cupones y con la transacción en general. También tengo esta oferta de 10 centavos en cualquier recibo, esto también cuenta como ofertas para el bono, así que esta oferta también la voy a estar redimiendo y así no tengo que estar comprando tantos productos porque esto también me califica para ese bono. Y estos son los productos que escogí al final para llevarme, paso entonces por la caja y les muestro cómo me fue con esta transacción. Paso a mostrarles mi recibo y a confirmarles que todos los cupones que intenté utilizar el día de hoy, todos escanearon perfectamente, no tuve problemas con ninguno. Voy a pasar entonces a mostrarles cuánto yo estuve pagando y cuánto estuve recibiendo de cada aplicación para que puedan ver el costo final de esta transacción. Acá están todos los productos, todo lo pagué en el mismo recibo. Una pregunta que me hacen frecuentemente si lo tienen que hacer como yo lo hago, todos juntos no. Pueden hacerlo separado e incluso pueden hacerlo en varias tiendas. No es necesario que lo hagan todo en el mismo recibo, una vez que ustedes acumulen todas las ofertas recibirían el bono. Acá están todos los productos con todos los cupones aquí. Todos escanearon como pueden verlo aquí y pagué después de todos los cupones, 49 dólares más los taxes. De Shop Kicks debería recibir 1.900 Kicks correspondiente al agua y los dos jugos que yo estuve comprando. Ellos a veces tardan un poquito en procesar los recibos, así que tengan un poquito de paciencia. 1.900 Kicks equivale a 7 dólares con 60 centavos. Debería estar recibiendo esto de esta aplicación. Ya envié mi recibo a la aplicación del secado 51 y de eso ya me aprobaron mi recibo por un dólar para los yogur. Y ya me aprobaron mi recibo también de Walmart. Aquí les muestro todo lo que estuve recibiendo. Vi en total 44 dólares con 50 centavos. Esta compra me quedó gratis, más ganancia toda la compra que estuve realizando. Acá tenemos los dos reintegros, el de cualquier recibo y el de cualquier marca de leche de almendra. Acá tenemos todos los demás reintegros. No los voy a mencionar todos por separado para no hacer tan largo el video, pero acá pueden ver todos los que estuve recibiendo. Aquí está el de 10 centavos en cualquier de las tarjetas de felicitaciones. Acá están todos los demás reintegros. Acá está el de Stevia, el otro de Stevia. Y aquí pueden ver los tres bonos que estaba esperando recibir, que es el de 10 dólares en 10 ofertas, 5 dólares en 5 ofertas y 50 centavos en los dos productos de Band-Aid. Así que recibí en total 44 con 55 de iBOTA. Debería recibir 7.60 de ChopKix y un dólar de Checao 51. Así que si restamos todo lo que pagué, que fueron 49 versus todo lo que recibí, toda la compra me vino quedando gratis, más una ganancia de 3 dólares con 65 centavos. Así que esta compra me quedó muy, muy buena, gratis y con ganancia. Además aproveché muchas cosas que normalmente utilizamos en las casas, como leche, algunos yogures y algunos alimentos que normalmente utilizo en mi casa, agua, jugos. Esta compra me quedó bastante, bastante buena. Estoy bien contenta con esta transacción. Yo espero que este video les ayude muchísimo con ideas para sus compras. Si no pueden completar el bono en una sola transacción, esperen casi siempre a los dos días. iBOTA resetea la mayoría de los reintegros. Una vez que les reseteen los reintegros, si lo hacen, ustedes pueden volver a repetir esas ofertas y les cuenta como otra oferta para el bono. Entonces, bueno, ahí tienen ideas de escenarios que pueden realizar, de oferticas que pueden realizar acá en la tienda de Walmart. Aprovechenla porque tenemos ofertas muy buenas esta semana. Recuerden suscribirse a este canal y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un bonito día. Bye, bye. ¡Suscríbete!